¡Ey! ¿Qué pasa, locos? ¡Ey! ¡Ostia! ¡Ey! 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 Impresionante lo de las ranas, tío, impresionante Las ranas son increíbles, eh Bueno, chavales, tenemos que comentaros una cosa Y es que por fin hemos conseguido activar y arreglar el mod Bueno, que es un mod que todavía no habíamos enseñado porque no funcionaba bien Pero como veis aquí, tenemos un mod en el cual tenemos mil cosas, o sea, tenemos un montón de... ¿What? ¿Dónde está el mod? Vale, estará más arriba ahora, ¿no? A ver, aquí tenemos. ¿Estaba abajo del toco? Ahora tiene que estar arriba por eso, porque es que básicamente lo he puesto arriba. Tenemos el avance de Smitty, que con él podemos hacer un montón de cosas de armaduras, de nuevos arcos, de lanzas, de espadas, de armas de todo, o sea, después también tenemos el MK2 ese, que ¿dónde está? Por aquí No me deja prenderlo. Aquí Fabricator MK2 Después tenemos un montón de armaduras de dinosaurios, que eso es lo que estoy deseando de probar, tío. ¿Te acuerdas de la armadura del lobo? Sí. Me acuerdo, me acuerdo. Será lo mejor del mundo, tío. Escúchame, acabo de... Bueno, hay un montón de armaduras. Yo quiero una para el carno, pero acabo de ver una cosa que se llama Archery Target O sea... ¿Qué? Ah, sí, eso no sé lo que es. No sé lo que es. Hay que mirarlo. Yo voy a... Voy a... Voy a ver unos cuantos materiales. ¡Wiii! Después, mira, aquí hay un montón de cosas de armaduras de todo, de armas, de lanzatorpedos. Tenemos que hacer el MK2 El fabricator MK2 Sí, tenemos que hacer eso simplemente para ir viendo armas y ya supongo que en el siguiente episodio, no sé si notará tiempo a hacer algún arma porque no sabemos qué materiales hace falta, pero yo me voy a hacer en mi casa el el MK2. Marta, ¿tú qué vas a hacer? Si te quieres venir a verlo Marta, Marta está muerta Marta está muerta Vale, aquí tenemos el MK2 que lo puedo hacer. He metido un montón de materiales aquí. Un poco de todo he metido porque no sé lo que va a hacer falta realmente Vale, se está haciendo. Tarda bastante, ¿eh? What? ¿Qué? ¿Qué coño es esto? ¿Eh? ¿Qué coño es esto? A ver, montura me voy a hacer una de... No, mierda ¿Cuánto vale la de sable, tío? Quiero una de sable Sable. Sable es esta, ¿no? Sable... A ver, está ahí arriba, ¿no? Voy, voy para allá. Yo ya me he hecho el mío Montura de sable, vale, perfecto A ver Sí, yo me voy a hacer el mío aquí en mi casa ¿Tú tienes todo aprendido, Marta? No, ¿verdad? Escucha, Iván No, porque como se me rinció la mitad de las cosas Tengo que ir aprendiendo poco a poco otra vez ¡Hala! Dime, dime, ¿verdad? ¿Y eso? ¿What the fuck? Pero si está flotando Es una diana, tío Para jugar a la diana Pero yo he clavado la flecha y no... Pero son flechas del mod Mira, os traspasáis Y se traspasa Le has pegado a la rodilla de Braster Hay una flecha Creo que no la puedo quitar Impresionante Ahí se queda, tú Ahora, el gancho tampoco Braster, tío Impresionante Lo siento, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Qué impresionante me parece! ¡Eh, eh, eh! Increíble No se puede quitar Y me lo pone ahí en todo el medio, tío ¡Yo qué sé, tío! Va a ser diana, vamos Para toda la vida Yo quería enseñarlo Me cago Mira cómo se va ahora Cómo se va Me voy y me voy Ahora, aquí se va corriendo Ve a ver las armas Y todo lo que se pueden hacer En el MK2 Este, como se llame Ya tenemos aquí Madre mía De todo Impresionante Hay una cantidad de armas Con estas armas Son con las que vamos a poder Con los guardianes, ¿eh? ¿Pero has construido el MK2? Sí, hacen falta mucho, mucho material, ¿eh? Yo lo tengo, yo lo tengo aquí Pero... ¡Upp! Munición Buah, buah, buah Hace falta aquí munición Que flipa Buah Hombre, se puede hacer Mira, yo aquí tengo esto Hace falta de todo Pero tengo también aquí Eh, ¿dónde está? Yo diría de en este episodio Probar Eh... Las montas, tío Y en el siguiente Podemos probar con las armas Y todo eso Sí, yo creo Yo creo que es lo correcto La putada Aquí Es que la monta de sable alfa No sé si me va a valer A ver, mira Yo tengo Yo tengo ya los materiales Para hacer la de carno Puede ser que no Se las quitado, ¿no? La otra Sí Porque necesita una monta de sable Pero no sé si va a valer Una monta de sable alfa Ese es el problema Sí, yo no estoy seguro Tampoco de que valga De que valgan esas montas A lo mejor Incluso Eh, ¿qué me deja? Pero, ¿el tuyo es badass? No, es alfa Es que lo mejor en los badass Me ha dejado Con la monta de alfa, ¿eh? Hace el este de sable Pero ya no sé Si le va a valer La montura esta o no Pero bueno, se la puedes poner Claro Esa es la cosa Espérate Si no, pues Pues fail Carnotaurus A ver, la estoy haciendo Tiki-tri-tri-tri-tri En los badass sí que vale 100% seguro Pero en estos alfa No lo sabemos Porque es que son Son mazos grandes, tío A ver ¿Dónde está? El alfita aquí Dime que se lo puedo poner, tío No se la puedo poner No se la puede poner, ¿eh? Bueno, y esto Espérate A ver si esto Toma, ya he cagado Necesitamos un sable normal Para eso, tío Y además Ahora hay que hacer Otra montura Y los matamos Vale La que sí nos va a valer Es la de Carnotauro Eso casi seguro ¡Sí, señora! ¡Uh! ¡Cómo mola! A ver Pero el Carnotauro es badass también, ¿eh? Ya, pero eso da igual ¡Hola, chaval! Bueno, dejamos aquí esta guardada Sí le vale, sí le vale, ¿eh? Confirmamos Porque yo tengo ¿Tenéis colores? Tenemos una de lobos Pero es que, claro ¿Te acuerdas que Teníamos que capturar Un lobo específico En el cual se le pudiese poner En montura? Sí A ver Y es una putada Porque No le vale a cualquiera, ¿eh? Eso Es verdad No, hay solo algunos lobos Que pueden llevar Eh, digamos Esa montura O sea, porque los lobos De predeterminado No tienen hueco Para ponerle una monta Entonces tienes que capturar Un lobo Que pueda llevar monta Que después recordáis Que se nos hizo invisible Y toda la leche, tío Sí, sí, sí A mí, vamos Impresionante Espero que eso esté arreglado Porque si no Mira, chicos Estoy fuera de la casa Yo voy a salir Hola Mola, eh Ah, mira, la está el Carnot Está haciendo una, ¿eh? Está haciendo una Sí, sí Ah, bueno, sí, claro Si vosotros tenéis otro Carnotauro aquí 291 Yo es que este no lo tengo ni subido, chaval Este tampoco, ¿eh? ¿Tenéis colores, Iván? Se puede hacer armadura de espino Y de todo, tío Sí, sí Eso lo enseñaremos A lo largo de todos los episodios Que no lo vamos a hacer ahora Yo diría Digno Esa aventura Con los Carnot Y... Queda, queda, pasa Yo creo que voy a hacer una Para mi espino Y nos vamos con los Carnot Y mi espino Porque yo no Más Carnot no hay A ver, quita, Marta Estoy flipendo Entonces no se puede ¡Olé! ¡Olé! ¿Tenéis, Iván? ¿Tienes colores Por algún armario? Sí En el de la izquierda En el de la izquierda del todo ¿En el de la izquierda? Sí Hostia, qué guapo le queda, ¿no? La armadura roja Tiene tanto armario que... Madre mía A ver Yo quiero rojo Tengo azul solo Vale, eh... Yo creo que voy a hacer... Toma, te dejo el rojo ahí Voy a hacer una... ¿Tiene el Iván? Sí En la izquierda del todo Pero tiene solo cinco Creo que voy a hacer una cosa Lo primero es cambiarle las montas A mi... A mi espinosaurio Así De guay A ver Yo voy a pintar la monta Pero ese rojo no vale Ese es dark Ese es del mod Ese no se pinta Amiga Ahí va Así tengo yo rojo No sé Así me mola más Vale Lo que voy a hacer es Poner una monta Para el espino O sea, alguna... Monta, no, cojones Una armadura De Rex hay también, ¿no? ¿O no? De Rex Sí De Rex había, ¿no? De Rex había, sí No, pero la de Rex Era de otro mod Ah, que era una de Chitín O algo así, ¿no? Sí, algo así A ver Montura De Rex no hay Creo que no lo hizo Porque ya había Pero bueno Armadura de Pachi, tío Eso es interesante Cuanto menos Mira, tenemos motivación Para capturar un Pachi A ver, la del espino Metal refinado Marta, tráete la monta De mi espino Blanco Please, si puedes De tu espino blanco Sí ¿Dónde estás? En el espino blanco O sea, el espino de hielo ¿Qué espino blanco? Si ya no hay espino de hielo Claro que hay espino de hielo Pero cómo no hay espino de hielo Si lo acabo de ver yo Parquelita, míralas ¿Dónde? Veo el de fuego Joder, ya te la llevo yo La monta aquí Hostia, casi me come, ¿eh? Madre mía Increíble la Marta, ¿eh? Esta veoda Necesita gafas Y eso que ya lleva Dejadme en paz Que yo estaba haciendo Yo que voy a llevar gafas Idiota Las llevas aquí En el fuego ¿Dónde estás, Iván? ¿Cómo va a pillar la Marta? A ver, no sé por qué coño llevo carne Te caes, retrasado Toma, anda Ahí tienes la monta Vale Que la monta luego no sirve para nada Porque te la vuelve a nadar Pero oye ¿Cómo que te la vuelve a nadar? A mí la de carno Me han dado la de carno Y la mía ¿Qué dices? Sí Es mentira ¿Quién? Mira La pongo dentro del carno Parquelita Quiero un parquelita Toma, toma 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 A mí me Al hacer la montura del carno Me han dado mi montura Y la del carno O sea No me ha hecho falta Madre mía ¿Quién se llama Tukitul? Tukituki Le has puesto la marca Seguro, seguro Míralo Es mío Claro Bueno Nos vamos a subir de nivelitos Voy a ponerle esto al espinosaurio Y colorealo tú Colorealo My God Perdóname Pero le he puesto este color tan feo Por dejarte a ti el puto rojo Así que calladita Pero si ese rojo no se puede pintar Topo Vale, a ver Yo le voy a poner un azul cian De esos bonitos Bonitos Azul cian Tú Le han cambiado ¿Verdad, Iván? Atrás no estaba así Ni de coña Ala, ala La del espino se mueve ¿Qué hace? A ver Vamos a poner un azulito A ver si se puede Mira el círculo No sé si se podía pintar La del espino A ver La del espino La han cambiado, tío ¿Veis el azul o qué? Es diferente Esto será más alargado No tengo azul, tío Yo tengo cian, ¿eh? ¿Quién es cian? Yo tengo Cian Es cian Toma, que lo tengo equipado yo Que no es que ahora será cian Cian ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Si lo pone aquí, cian Cian coloring Blue coloring Idiota ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está el espinosaurio? Estoy yo Aquí viene el espino Uy Ah, pero que me la has llevado ahí Madre mía, que la tengo encima La llevo encima Madre mía, que lleva las pinturas encima la Marta Qué crack Claro, porque he pintado mi carno ¿La has pintado azul? Oye ¿El espino rugía antes? ¿What? ¿Me la has metido en el espino? No, toma Tuki, tuki, le llama Mételo al espino Ahí el agazo Ahí el agazo Sí, ahí el agazo Cambiando Yo lo había atropeado, ¿eh? Sí, ahí el agacito Lagazo Pero no lo dropee Y mételo en el espino Me cago Está atropeado aquí A ver, tiquita acá Le voy a llamar A ver ¿Cómo le llamo yo? ¿Cómo le llamo yo al dinosaurio este? A ver ¿Cómo le queda? Carnamon Toma Te la llevas Pues está Si esta montura Yo la llegué a ver Pero era ya de lo último Que salió Menudos platos tiene ahí, chaval Ya ves Con eso Los triángulos y los platos Los platos, tú Bueno ¿Y al este se lo has podido poner o no? No, al sable no Al sable no, ¿no? No, al alfa no Si eso capturamos un sable normal, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Si vamos a cazar un sable normal Venga, vamos Uno para cada uno O dos O los que podamos ¿Qué zona vamos? Vamos a la montaña de la izquierda Que está cerca A ver si hay algo La montaña de la izquierda Hay siempre sable Bueno Hay muchos más lobos que sable Pero siempre hay sable A ver A subir la velocidad Tal No lo tengo sin subir Prácticamente ¡Caimimu! Dios Vale A ver, me bajo La verdad es que los carnos estos Tienen velocidad, ¿eh? El carno armado Esto La armadura es buena, ¿eh? En verdad Si hubiese armadura de giganoto, tío Me cago, ¿eh? Dios ¿Te imaginas, tío? Sería impresionante, ¿eh? Para ir contra los guardianes Sería La puta hostia Eh, que me quedo pillada Tenemos que subirlo, ¿eh? A los giganotos Los tenemos ahí un poco abandonados Sí, claro Como ya no valen para nada Como no valen O sea, valen si valen Pero se ponen en modo rabia Ni seguida Sí A ver, por aquí tiene que haber algo Se ve una cámara mazo rara, tío Desde el espino este ¿Qué nombre lo has puesto? Luego me dice a mí de los nombres, ¿eh? Impresionante el blaster este Alucino Carnamon ¿Por qué no se me ocurrió ninguno? Carnamon Me dice a mí de los nombres Anda Madre mía, el Digimon este ¿Eh? Es un Digimon Pero Tú mire, mira, Iván Yo nunca he visto Digimon, ¿sabes? ¿No? Yo sí Antes que Pokémon ¿Qué dices? Yo Pokémon Pokémon no me gusta Madre mía Madre mía Pues vale A ver, vale Ya estoy por aquí por la zona Ostras, este Badass No No sé dónde se habéis ido A la nieve Sí Estamos en la nieve Ah, mira, ya veo a Braster Metiendo la calza abajo, tierra ¡Hala, mira! Vale, mono ¡Un boloncho! Mira, mira Ostras, hay uno gigante Lobo, lobo ¡Eh, lobo! ¿Podemos capturar algún lobo? A ver si salen de esos con armadura ¡No, no los mate! Marta, me cago en tu vida Diciendo de capturarlo Pero me lo está pegando No me lo está pegando Allá hay un mono gigante Ya lo veo ¿Esto qué? Eh, se va a cargar El boloncho se va a cargar a los lobos Y me da miedo Me da mucho miedo Así que Ya se lo ha matado Venga, ven por el culo Boloncho Puto boloncho de mierda ¡Hala! Un mini mono Puto boloncho Vale, a ver Escucha, yo el mono ese Me da mucho respeto, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? A ver Lobo, lobo Lobo, lobito Vale, o un lobo O un este, ¿no? Las dos cosas, sí Vale, pues Vale, aquí hay un lobo Vale, locazo Eh, aquí hay un sable ¿Dónde? Eh, sable, 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 sable Vale, voy a cazar el sable, ¿eh? Ahí está entretenido el lobo Nivel 44 Capturarlo Eh, 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 eh Nos persigue, nos persigue ¿Dónde vas? Los Sonic de estos, de mierda Están atacándonos Eh Ahora Vale, a ver Eh, forzar, usar, tal, tal, tal No, prime, Braster, si te hace falta Y yo, yo también tengo Tranquila Vamos, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Eh, claro, pero espérate Porque le doy una cervecita Tienen hambre Eh, cuida el Rex Y ahora Cuida el Rex ¿Has visto? Oh, como mola Pero este no tiene monta Eh, no, no tiene monta Hola, hola, como caga, tú Eh, no tiene pa' monta El ese Otras, ¿has visto todo lo que ha cagado hoy? El puto bicho Mía, 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 como caga ¿Has visto todas las bolitas que hay? No tiene ¿Lo matamos? Sí, lo podéis matar si queréis, entonces Pues Adiós Lo siento mucho Queridísimo amigo Has durado menos Me he buscado Alguno que pueda ¡Hostia! Vale Vale, sable tengo ¿Cómo? Progreso de maduración ¿Qué? Es un sable Todavía Pequeñajo ¿Sabes? Esta es preña No, 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 no Es que no ha crecido todavía Adolescente, ¿verdad? Es adolescente Vale ¿Qué hacemos con él? Voy a ir Pues sí Lo dejamos ahí el momento Sí, déjalo Porque no va a haber otra Porque hay un montón de alces Y de todo A ver, el mono este me da mucho respeto Porque es que de una hostia Puede que nos mate Puede que sí ¿Qué es eso que ha caído? En la nieve Aquí hay otro mono, tío Joder, está lleno de monos Habéis dejado ahí el sable, ¿eh? Hay dos monos, ¿eh? Uno al lado del otro ¿Dos monos? Habéis dejado el sable ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué pasa, eh? De los tochos A ver, voy a bajarme a ver esto Vamos a ver, el dropeo Te voy a robar esto, Braster ¡Ostras! No hay nada ¡Ostras! ¡Ostras! Y ¡Ostras! ¿Qué cojones hace dando vueltas aquí el carno? Y esto y esto nos va a hacer falta Para las balas Y lo demás le pueden dar por el ropeo ¡Un lobo alfa, tío! ¿Qué? ¿Dónde? Pero es prime, ¿eh? ¡Uf! Si lo matamos, un montón de niveles Sí, pero la cosa es que podamos matarlo ¿Eh? La cosa es que podamos matarlo ¿Vamos? Eh... Sí, sí, vamos a jugar a la... ¿Dónde está? ¿Dónde está el... El... ¡Ostras! 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 Vale, vale, corro, ¿eh? Esos nos matan, ¿eh? Sí, 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 sí Vámonos, vámonos, vámonos ¡Uf! Madre mía ¡Cuidado! ¡Que te mata Marta! Es que... Es que hay una topa, tío ¡No puede salir! ¡No puede salir! La juega, ¿eh? Se la juega Es que son unos cobardes ¡Hostia! ¡Pero qué cobardes! Que nos matan los tres ¡Cobardes! ¡Gallinas! ¿Sabes lo que es un alfa de esos, tío? Un alfa de esos te destruye ¡Qué gallinas! ¡Vale, vale, vale! ¡Escucha! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se van con el mono! ¡Se van a pegar con el mono! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ojo con el mono! ¿Se los va a cagar? ¿A cargar? Sí, a cagar A cargar de un puñetazo Sí, pero... Mira cómo no son blandos, ¿eh? No son nada blandos No son... No son blandos Pero ya están sangrando, creo, ¿eh? ¡Ja! Bueno A ver... Yo voy a subir aquí niveles de daño Aquí a tope ¡Mira, mira, mira! ¡Eh, eh! ¡Que se cargan al mono! ¡Que está sangrando al mono! Te lo digo yo, que lo alfa es eso... Si ya solo queda uno No, 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 queda dos ¡Que se lo cargan! ¡No, no, no! ¡Se lo han cargado! ¡Se lo han cargado al mono! ¡Vale! ¡Aprovechamos, aprovechamos, aprovechamos! ¡Fuera! ¡Naja! ¡Naja! ¡Vale, vale, vale! ¡Hala, la ley es más fuerte! ¡Vamos, vamos, niño! La ley de atacar al último, tú, ahora Este que me cago en 10 Es que este no se muere, ¿eh? ¡Mátelo! Madre mía Fuego y hielo al mismo tiempo aquí No se muere, ¿eh? ¿Te revienta? ¿Te revienta, Iván? No, 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 tranquilo Pues a mí sí ¡Corro, corro, 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 corro! Puedo tanquear yo, ¿eh? Oye, que no se muere ¿Pero qué nivel es esto? Tanqueo yo, tanqueo yo ¡Uf! ¡La osa! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hielle, hielle, hielle! ¡Impresionante, tío! ¡Que no muere! ¡Un todo lobo de mierda, tío! Vale, 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 vale Mira, me va a subir niveles de media Vale, mira, me va metiendo la cabeza ahí Hostia, que hostia me ha dado Vale, 3.000 Vale, voy Voy yo también Yo voy, 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 voy Te necesitamos Lo sé, lo sé Pero es que no tenía vida Oye, ¿qué te pasa este lobo? A ver, yo puedo seguir tanqueando Me voy para atrás, ¿no? Si no, no lo puedo gustar ¡Socio! Eh, que ahí ya está empezando a darme duro Y no me gusta eso ¡Oye! ¡Socio! Se está quemando y no No se muere de ninguna forma posible, tío No se muere, tío No sangra tampoco, ¿eh? Oye, cuidado Me voy a cagar por el precipicio aquí Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, chavales Que no sangra Está sangrando, está sangrando, está sangrando, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro También está sangrando Ya Hostia, no veo No, no puedo salir de aquí con tu cola No le veo sangrar ¡Hala, que me ha tirado! Sí, con tu cola, vale ¡Puto, se va! ¿Dónde está? Está sangrando, pero bastante, ¿eh? Dios, el alfa más... Dios, el lobo más... Impresionante, tío El lobo más puto alfa What, what, what? Eh, me da fuerte, ¿eh? Es que te está mordiendo Eh, eh, eh No puedo moverme ¿Me mata? Me mata Me suelto Sal, sal Y lo llamo Sal, que se ha buggeo Oh, Dios Está muerto, ¿no? Se muere, se muere No, no, no está muerto ¡Bua! ¡Corre, corre, corre, Iván! ¡Corre, corre como nadie! ¡Corre como nadie! ¡Sigue, sigue! Yo lo entretengo Entretenerlo, entretenerlo que se muere, ¿eh? Vale, vale ¿Lo tenéis? Entretenido, entretenido Sí, sí, sí Lo tiene Marta, lo tiene Marta Vale, vale Esperarse que esto se recupera la vida enseguida ¡Increíble! ¡Uf! Tienes un momento que me recupero Esto se recupera súper rápido, ¿eh? ¡Qué postrías! ¡Vale! Ya está ¡Está muerto, mierda! No me lleva la experiencia Me cago en todo Mira los colores y todo eso que hay, ¿eh? ¡Flipa! ¡Uf! Me lo como Increíble Madre mía ¡Joder! No me lleva a los niveles, tío Bueno, pues yo no he subido mucho tampoco Cinco o así Cago en todo lo que se menea Madre mía, niño Vale, aquí tenemos al sable Hay que tener cuidado con él ¿Aquí qué hay? ¡Uf! Me ha costado, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí hay un lobo A ver, probamos con este lobo, a ver Espera, espera Que voy Un momento Aquí le voy a dar una poción que tengo A ver Voy a hacer así Supuestamente son lobos del mod de las montas, ¿no, Iván? Sí Vale, vale Le voy a dar un poquito de vida Porque, madre mía, hijo A ver, pues vamos a hacer una cosa Aquí voy a dormir todo lo pille ¿Dónde estáis? ¿Habéis dicho? ¡Eh, eh! ¡Me ha echado! Impresionante, tío Impresionante Vale, a ver Eh, ya estamos a tope ¿Qué ha pasado por aquí? El lobo decía Cuidado, cuidado, cuidado El sable Ah, se está tomeando Ah, este, este Claro Ha pasado pegando bocados El Iván Acabéis también otro sable Otro sable Pero otro sable bueno Bueno, bonito y grato Bueno, pues qué bueno Mira, acabo de matar a un badass Ya está Mira, mira, mira Cómo caga Cómo caga Claro, la de una cerveza Dios Pero cuántas mierdas, tío Hostia Menudo gorilentón, tú Aquí hay un gorilentón Pero exagerado ¿Dónde? Abajo Hola, chaval Ese es un guardián Eso no es un guardián ¿Qué dices? Ese es como el mío Negro Marrón A ver, vamos a comprobarlo En un momento ¿Cómo he matado a otro badass? ¿What the fuck? Eh, hembra, eh, hembra Sí, sí, sí 148 Oye, pues Pues madre mía No sé qué pasa Que la armadura no me deja ver, eh Con el catalejo Porque brilla Vale, ahora sí Espérate No hagáis nada No hagáis nada Un momento A ver Me la juego, eh Me la juego mucho ¿Qué dices? Está loco el braster Me la juego mucho, chavales Vas a morir Vas a pillar Vas a pillar A pillar A pillar A pillar Corre, corre, corre ¿Qué vas? ¿Qué le has hecho? Pues le he tirado una flecha narcótica Madre mía ¿Eso para qué? Vale Eh, podemos hacer una cosa Vale, eh Hora de Hostia, aquí hay sable Alfa y de todo, tío Ahora hay un alquilo alfa Aquí Oye, vamos a por este sable alfa Mira, hay uno tameable Y otro que no, eh Marta, que te has metido tú en mi culo Eh, pues el tameable Si me lo dejáis a mí Os lo agradecería muchísimo Aunque muchas veces Hemos intentado tamearlo Y no sé ¿El qué? ¿Un sable? No, no sé dónde está, Iván Vale, hay De hecho, hay otro A ver Ahí la gaza Ah, vale, ahí la gaza Y hay otro lobo Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ahora Vale, mira Subí dónde estaba el sable El sable que tenemos tameado Ostras Vale, espérate Que he cogido carne premium Vale, ya te veo No sé dónde está el sable Ah, me sigue ¿Me veis? El sable que hemos tameado Estaba aquí No, el de arriba El de la montaña El primero Ah, el primero Hostia, pues Espérate Arriba, arriba Tiempo de arriba Ahí, me veo Ya te veo Sí, sí Vale, pues por aquí, mira Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago con media cabeza? Me tía Porque somos topos Ahí, ¿lo veis? Oye, no me sigue el sable De antes Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? Siempre me lo dejáis a mí a cargo Tenemos que separarlo ¿Cómo que siempre? Por cierto Eh, están como bugueados, ¿no? Mira, voy a pegarle a este lobo Vamos a tamearlo Por si acaso No ¿Qué? ¿Dónde va el lobito? Han tardado Y van, y van, y van, y van, y van Y van Y vienen ¿Qué pasa? No sale que tenga para monta, eh Pero es que antes de tamearlo Me parece que no sale ¿Seguro? Bueno, pues ya me lo he comido igualmente Venga, vamos a pegarle Vamos a pegarle ¿A los dos? Sí Pero no lo querías tamear Uno está sangrando ya Uno cae rápido Eh, vale, sí El que se podía tamear Este es neutral Este es neutral No, no, no Y este Este también Este también Este sable que hagamos de capturar ha muerto Dios Impresionante Los lobos tú, ¿no? Como están deschetados Tenemos un sable Que es lo que queríamos Si queréis podemos hacer una cosa Una cosa Volvemos a casa con el Con el sable Y le probamos la monta Sí, sí Pero si era pequeño, ¿no? Sí, sí Eh, bueno, ya ha crecido Seguro No, adolescente Eh, bueno ¿Qué le queda? No sé Bueno, Marta tenía uno Aquí Que no, que te he dicho que ha muerto ¿No has visto que ha muerto? ¿Que ha muerto? Claro Ha aparecido de la nada Y le han matado Ah, esto está casi Le queda nada Eh, vamos a una cosa Voy a decirle que nos siga Y ya está Mientras que nos sigue para casa Eh, y vosotros siguiendo Y voy a ver yo Si mientras de camino Llego y cojo el argentavio o algo Y lo traigo de golpe Vamos, vamos, vamos Vale Espérate, hostia Aquí hay un montón de lobos Vale, aquí hay sables también ¿Hacemos la prueba de los lobos? Mmm Yo La dejaría para el siguiente episodio Porque Ya Ya es bastante larguito, eh Vale ¡Ostias! ¡Mendita! Voy de árbol en árbol Voy de árbol en árbol Corriendo Buah, chaval Iván está ahí Tameando Árbol en árbol Este no se da mea Vale, ese era muy duro No sé por qué Madre mía Madre mía Que no veo nada Es que no veo nada Tampoco Ah Oh, chaval Venga, va Me he pasado a mi casa Estás a tope, Braxter Sí, eh Vale Estoy aquí ya Vale, a ver Vale Vale, no tengo un Argentavis Pero tengo un Onic A ver, uno está meao Este no tiene para la monta Hostia, está haciendo el amor ahí El Argentavis Es que Está muy poco Subido de nivel No veo nada Veo solo árboles No tienen para monta ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El lobo Alguno habrá, tío Tiene que haber alguno De momento De tres Ninguno Vale, a ver ¿Dónde tiene esto? Me acabo de darme a una manada aquí Que flipa Pues Vale, tengo el diente de sable Oye, no son de mal nivel No son de mal nivel los lobos Vale, chicos Tengo el diente de sable Lo llevo para casa, ¿vale? Vale Yo voy a dejar esta manada de lobos Yo me he confundido de sitio Espérate Eso para lo que no es Ahí dejo una manada de lobos Defendiendo La montaña Madre mía, tío El Onic este está aquí Diciendo píntame, por favor Madre mía Píntame la camisa La camisa Vale, vale Voy para vuestra casa Vamos a hacerle la monta Que Vamos rápido Aquí hay otro lobo Este está solitario, ¿eh? A ver si es este Lobo solitario A ver Me da mi que no Ay, parasaurio, chiquito Vale Vale, pues aquí lo tenemos ¿Tienes la monta, Iván, hecha ya? Sí, la tengo hecha Si me das ¿Estás ahí los dos? Un segundo Ah, pero la tienes hecha Aquí en la casa Sí, en el armario Vale, pues te espero en el armario Yo voy a intentar Mientras eliminar Bueno, en el armario no Es mi ese Ve cogiéndolo si quieres Otro lobo Joder, pero ¿cómo habéis llegado tan rápido? No sé, yo no he llegado Yo estoy por aquí está meando lobo Pero que está al lado, ¿eh? Madre mía, se ve mi dragón desde aquí Desde Cuenca Sí, los dragones del mod se ven muy lejos Oye, no sé qué pasa No puedo Cago en la leche ¿Qué puede pasar? Es que no se puede quitar esto, tío Marta es malísima, ¿eh? Me he bugueado Joder Muy mala Marta Que no salgo Joder Vamos, Iván Que te estoy esperando Vamos, vamos, vamos ¿Has cogido la esa? No, si no sé en qué armario está Cógela Está en el MK No, en el Smitty En el Smitty ese En el que se hace Ah, vale, vale, coño Aquí estoy Aquí lo tengo Y a probarlo A probarle Eh, dos giganotos Que no puedo pasar por aquí Vale Madre mía, para ir a casa Vale, ¿dónde? Aquí, madre mía Está aquí dentro Es que Marta Yo no sé qué estás haciendo Pues ir a casa Sí, sí, ya lo veo Impresionante la ida a casa Vale ¿Por qué? ¿Por qué no iba? Pesamos mucho Pesamos mucho, ¿verdad? Sí Vale, vale Entiendo Pero flipa, chaval Como mola Está muy chula Para mí la más chula Era la de Lobo Y después la de Sable La de Lobo es que era increíble Además el Lobo Lo bueno que tenía Lo que tú decías Es que te gustaba mucho Pero si te das cuenta, tío Están como buggeadas las armaduras, eh No están bien terminadas del todo ¿Qué está buggeado? Como las texturas ¿No ves las orejas, tío? ¿Debajo de las orejas? ¿Debajo de las orejas? Sí Yo lo veo como Con mucho cuadrado Con mucho pincho Y antes era más liso No sé Ni idea Pero bueno Marta Pues yo creo que lo dejamos por aquí Y ahora Marta Cuando encuentre la casa Pues ya volveremos a grabar Venga, chavales Nada Lo dejamos por aquí Si os ha gustado Reventad el botón de like Favoritos Y hasta la próxima Hasta luego Marta Has encontrado la casa Venga 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 Venga